¿Qué pasa Omar? ¿Estoy bien? Bienvenidos a mi jardín. El día de hoy tengo a la FATBOY 2018. Vamos a verla. Esta FATBOY es de mi buen amigo Kevin. Esto es una FATBOY 2018, edición aniversario. Ella es numerada, serieada. Bueno, su serie es la 15 de 1100 en el mundo. Lo que la hace especial a ella es el color, básicamente. Podemos encontrar otras FATBOY en el mercado, pero no van a tener nunca este color, ni los emblemas. Por supuesto, la serie, que es importante. Sí está un poquito modificada, el manubrio es personalizado, los tapones son personalizados, la pintura de las ruedas está personalizada también. Y, por supuesto, el escape, que no puede faltar. ¿Y esto qué motor trae? Ok, estamos hablando de un Milwaukee 8 de 114 pulgadas cúbicas, 1868 centímetros cúbicos. En la parte de adelante, un disco frontal único con una pinza radial de cuatro pistones firmada por Nissin. Y en la parte posterior encontramos un disco flotante con una pinza radial de dos pistones. Atrás podemos encontrar una llanta 240-40-18. De adelante sí encontramos una 160-60-18. Encontramos un monoamortiguador regulable firmado por Chowa. Lo regulamos acá en esta botella. Es una regulación en precarga. Entonces, si andas solito, puedes andarlo, digámoslo así, más flojo, para que tengas una suspensión más confortable. Y si andas con alguien extra o con maletas y peso extra, lo puedes regular y socarlo un poquito más, por decirlo así, ponerlo más rígido, para que no rebote demasiado en las cosas. Y ya se llena con 19 litros. Estamos haciendo más o menos unos 430 kilómetros con el tanque lleno. Más o menos. Ok, ya con reserva y con todo. Sí, consume, inclusive, a pesar de que es un motor mucho más grande, consume mucho menos que Olivia y mi anterior motocicleta. La manivela. Ahora tuve la oportunidad de manejarla. Y esta manivela, la posición en la que uno queda es delicioso, porque es como un poquito más relajado, vas como más suelto. Ok, madre, para ver cómo se enciende esta gordita. Y madre. Y eso en la noche o vas feliz. En realidad sí, tiene muy buena iluminación. Pues bueno, ya lo vieron. Esta es la Fast Boy 2018 del buen Caving. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!